Mucha gente se quedó con la intriga de que si me baño con agua fría Pues a veces en tiempos de calor si me baño con agua fría Pero ahorita que está haciendo frío caliento agua con este fierrito El día de hoy toco baño porque voy a salir Ya saben que yo me baño un día si dos semanas no Y quien recuerda el pantalón que siempre me ponía Pues ya no me queda, me queda bien grande Es que ya no tengo ropa limpia y aparte los pantalones ya no me quedan Porque ya adelgacé un poquito Mañana me va a tocar lavar ropa o me voy a ir al tianguis a surtirme de pantalones Mi llavero de molcajete que me costó bien cariñoso Ya me lo rompieron, ya lo perdieron Yo vi el mamón con mis lentes de mosca según para el sol pero estaba bien nublado No los utilizo porque sea mamón Sino que porque voy manejando la moto me cala el aire y se me va metiendo la tierra Ya bien que les había contado que me tocaba este viernes Llevar la moto al Itálica para que le den su primer servicio Pues ya estando en el pueblo Doña Apure va a aprovechar para comprar unas cosillas Pero yo me equivoqué de hora, pensé que era las 9 y la cita era las 11 Ya saben que mi mamá vende salsas y guisados y frijoles y de todo Y le estaba enseñando a mi hermana como hacer las salsas Porque ella se va a quedar cuidando el local Ay no, este perro olió carnitas y ya me quería comer Pues saliendo de la Itálica fuimos a comprar los pañales de la Bodoque Porque ya no tiene, venimos a la bodega Urrera Es que la fenana está creciendo demasiado, ya está pa' tres Y dijeron sus papás que aquí estaban los mismos pañales que ella ocupa Pero en diferente presentación, más baratos y con más pañales Ya como Doña Apure acabó de criar pues ya no sabe ni comprar pañales Y le tuvo que marcar a los papás Así gente, porque yo soy el bebé de la casa, yo soy el último Bueno, fui el no deseado, el condón roto Por eso Doña Apure ya no sabe comprar pañales Porque ya tiene más de 15 años que no compra Ya saben que cuando yo vengo a ser mandados a mi pueblo Y me acompaña alguno de mi familia, siempre le invito tacos Le dije a Doña Apure, quiero ir a la fondita a comer, pero no quiso Ella dijo, a mí se me antojan más unos tacos Pues le dije, vamos a los tacos y eso, que está fitness Bueno, a lo mejor sí está, porque ya muy mamona en la taquería Perdió cuatro tacotes, pero con una sola tortilla Así que sí está a dieta Pasamos a la dulcería, porque mi mamá tenía que comprar los vasos de su salsa Y ahora sí, hormigas, agárrense Hoy fue su último día que se comieron de mis plantas Ya compré los polvos, al rato se van a la derecha del padre Ay no gente, como dejamos la moto en el taller Nos tocó irnos en camión Ya nos iba a dejar el camión, tuvimos que correr atrás de él hasta que se paró A mí ya se me venía saliendo el bofe y el canijo no se paraba Gente, a mí casi no me gusta venirme en camión Porque no quepo en los camiones, yo estoy muy alto Y no quepo en los asientos Y aparte yo creo que no solo a mí me da vergüenza decir bajan Cuando yo voy solo en los camiones siempre me ando bajando en otras calles Que no son las mías hasta que veo que una doña se baja Ya llegamos al rancho bien comidos y de todo Pero no le trajimos nada a mi hermana Mi casa y el local de las tortillas están demasiado cerca Así que nos fuimos caminando, pues la moto estaba en el taller Y aparte quedaron en marcarnos cuando la moto estuviera lista Mi hermana ya tenía la casa bien recogida Yo me iba a poner a limpiar el refri pero en eso nos marcaron Y nos tuvimos que ir por la moto Ahora sí voy a quedar más delgado de lo que estoy Porque el día de hoy caminé de más Porque di demasiadas vueltas a mi casa Porque se me olvidó el papel que nos dieron en el taller Nos fuimos de pegoles con mi hermano Aprovechando que él iba como fuera a comprar unos dulces Porque mañana se van a levantar los niños Jesús Qué milagro que el Pipis manejó quedito esquiva la bodoque por eso Mi hermana me acompañó por la moto Porque ya saben que a mí me da miedo ir por las calles solo Y miren nomás hasta me limpiaron la moto y de todo Siempre me llevo alguien de mi familia Porque a mí en persona me da demasiada pena hablar Gente pues no pude hacer mole para festejar el primer millón de seguidores Pero voy a hacer unos sopes de picadillo ¿Quieren? Bueno yo no los hice Para la gente que no conoce los sopes pues así se hacen Se hacen igual que una tortilla con la misma masa y de todo Pero más chiquitas y más gruesas Solamente que tienes que pellizcar el sope de todas las orillitas Que quede así como un comalito Y que creen alguien le aventó agua a la moto Y se descompuso de la bocinita Y se descompuso de los botones Le cambiaron botones y le compusieron la bocinita Porque esta moto gente no sabían que trae bocina incluida Así que yo me puedo ir bien buchón escuchando corridos Pero que Doña Pure me manda a la carnicería a comprar la carne para los sopes Los va a hacer de picadillo Si gente ya sé que la carnicería está muy cerca del local Pero el día de hoy ya me cansé de caminar así que me fui en la moto Si ya sé que soy bien huevón y me falta caminar Pero en la carnicería me tardé horas Cuando llegué mi mamá ya tenía el jitomate y la cebolla picada Para la gente que no sabe hacer el picadillo para los sopes así se hace Vas a ocupar jitomate, cebolla, las papas, la zanahoria y la carne Primero vas a sofreír la cebolla y el jitomate Después vas a echar la carne y cuando ya esté vas a echar las papas Pero antes de eso mi mamá ya tenía cocidas las papas y las zanahorias Le echas la sal al gusto y ya sabes que aquí no hay medidas Mi mamá siempre cocina al ojo de buen cubero Doña Pure le indicó a mi hermano que los frijoles estuvieran llenos de cebolla Así que mi hermano se pasó de cebolla, le echó casi una entera Vas a dorar tu sope, le vas a echar frijoles, le vas a echar el picadillo, lechuga, salsa A mi hermano el Pipis no le gusta el queso, si sabía Al Pipis no le gusta ningún tipo de queso, no le gusta la crema Por eso sus sopes están así simples No, pues a mí sí me gustan con crema y con queso Y harta salsa hasta que me arda el jundillo Este apenas era el almuerzo de mis hermanos Pues también se despiertan bien tarde Pero yo ya venía del centro bien comido de tacos Pues yo no tenía tanta hambre pero me comí dos sopes Para que mis hermanos no sospecharan que yo ya había comido tacos Ay no gente, valoren mucho este video que les estoy haciendo Porque me duele demasiado la garganta Casi no puedo ni hablar si se escucha Ahora sí ya no aguanto, mañana voy a ir a que me piquen el fundillo Si no me voy a la derecha del padre por el dolor de la garganta Me voy a ir por estos polvos porque los abrí y me los inhalé todos Le dije a Doña Pure, ¿qué pasa si inhalé estos polvos? Pues al rato vas a estar como perro rabioso echando baba Pues la verdad creo que no me hizo efecto porque aquí ando Ahora sí ya llegó el fin de las hormigas La otra vez también se comieron mis plantas Compré estos mismos polvos y sí se fueron Pero alguien me los tiró No las había comprado otra vez porque yo soy medio tacaño Y estos cuestan bien caros Bueno cuestan 100 pesos pero para mí es mucho Encontré el caminito de las hormigas Y ahí me ven echando polvitos mágicos Eché a las llantas a los rosales Porque fueron los primeros que se comieron A ver si reviven mis rosales Ya si no reviven las plantas voy a ocupar las macetas Para plantar árboles de frutas Ya cuando me desocupé recé para que se me metiera la doñita de la limpieza Pero se me metió solamente la mitad Empecé sacando todos los trastes mugrosos que ocuparon para hacer los sopes Mañana los voy a lavar antes de que se junten más los trastes Me llevé agua con cloro y un trapo Porque según yo iba muy valiente a limpiar el refri Pero me rajé Es que sí gente la neta ya me pasé de cochino El refri ya está bien sucio Porque la neta aquí en el refri y en la estufa nadie le mete manos Porque solo yo sé limpiarlas Empecé desconectando el refrigerador Porque qué tal si le aviento agua y me lo trucuto Y me hago carnitas Pues ya vas viendo qué sirve y qué no Y vas sacando la comida que ya está hecha a perder Y ahí vas haciendo tus desperdicios para los porquitos Ahí me puse a limpiar el refrigerador como Dios me dio a entender Pero la neta me rajé la más limpié la mitad Es que no sé gente yo siempre que salgo a la calle Llego a mi casa sin ganas de nada y bien enfadado Es que como no soy acostumbrado a salir Ya saben que yo soy hijo de mami Fui lavando el refrigerador por partes en el lavadero de juguete Cuando haces las cosas sin ganas las haces más lentas Porque la neta se me hizo noche y nunca terminé de limpiar el refrigerador A ver si no me enfermo más de lo que estoy por andar agarrando agua helada Por eso ahorita tengo la garganta bien cerrada Fue por eso Mi mamá nos pidió de favor que le bajáramos un maíz que compró Pero que mi hermano se anda deshuevando y me pidió ayuda ¿Quiere que yo me deshueve también? Gente ayer que les platiqué de mi papá que tiene 4 años que no viene a México Mucha gente estuvo desizañosa y me estuvo diciendo que a lo mejor tiene otra familia allá No creo gente que eso sea verdad ¿Por qué? Porque mi hermano el Pipis el que se acaba de casar él vivía con él Pues si es verdad él se va a ir a la derecha de Lucifer No yo También me preguntaron cómo se llama mi mamá y cuántos años tiene Mi mamá se llama Doña Pure, Doña Pureza Así como el color blanco Pureza Pero lo contrario es que ella es morena Doña Pure tiene 43 años Mi papá le gana con 5 años Se juntaron cuando ella tenía 15 y mi papá tiene 20 Agarró pollita el pedófilo Porque mucha gente se quedó de ¿Qué tan joven? Y ya tiene nietos y de todo es que mi mamá tuvo su primer hijo a los 17 Ah porque en la familia somos 5 hijos El mayor de 26, el Jeroz de 25, el Pipis de 24, la Mari de 19 y yo de 17 Les digo que yo fui el último, el no deseado Lo bueno de ser el condón roto que eres el último y eres el heredero de todo Por ahí dicen que yo soy el heredero de esta casa Me van a dejar esta casa a mí Y pues ya tengo 2 sobrinos Un sobrino de 5 años que nació en el 2018 Y mi sobrina que nació en el 2022 Como casi toda la mañana anduve como criada sin patrón Pues no tuve ganas de hacer nada en la tarde Es que ya estaba haciendo frío para tocar agua Me voy a enfermar más Ah ya sé gente, ¿por qué me enfermé más? Porque me bañé la mañana Mejor me hubiera quedado doliendo menudo Ahorita no estuviera pasando por este dolor Nada, no es cierto gente, no se preocupe No es tan grave, solo me duele poquito Ya solo saqué la comida que no sirve para mañana temprano acabarlo de limpiar Tal vez la narración no fue como todas Pero se los hice con cariño Adiós, bañan